Yo he revelado la posible fecha de Skibit y Toilet 76 junto con más secretos que no viste. Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas todos los detalles interesantes. Dale click al botón de suscribirse con la campanita para activar la nueva animación de YouTube. Además no te perderás los siguientes videos. Suscríbete. También te invito a que te suscribas a mi canal secundario de Krossito. Ayúdame a llegar a los 50 mil suscriptores. ¿Podremos llegar a un like? Dale me gusta al video para ver la magia. Hola yo soy Kross y sean bienvenidos a un nuevo video. Hermanos si juegas Roblox y te quieres ganar 4500 Robux únicamente tienes que ir a mi nuevo video en mi canal secundario Krossito de Escapando de la Prisión de Intensamente 2. Y comentar en ese video cuál es tu emoción favorita. Corre ahora mismo porque el sorteo termina el domingo. El link estará apareciendo en el comentario fijado y en la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que corras a participar en ese video. Estamos ya cada vez más cerca de la salida del episodio 76 de Skiwi the Toilet. Y al parecer The Fuck Boom ya se encuentra casi en la recta final de la edición de este nuevo episodio. Que sin duda alguna promete demasiado. El día de ayer ya tuvimos los spoilers que son estos que estarán viendo en pantalla. También ya le hicimos un análisis a mayor detalle que si te perdiste mi video. Estará apareciendo la tarjetita de video recomendada aquí arribita de todo el análisis de estos spoilers. Muchos de ustedes me han estado preguntando sobre Kross cuando va a salir el nuevo episodio. Kross cuando tendremos el episodio 76. Pues bien hermanos míos al parecer The Fuck Boom ya está casi por terminar este nuevo episodio. Porque rápidamente nos trajo los spoilers. Yo pensé que se iba a tardar un poquito más debido a que el episodio 75 no tiene mucho que salió. Estamos hablando que salió exactamente hace 9 días. Y vaya que fue demasiado rápido la salida de estos spoilers. Y bueno esto se debe a que al parecer The Fuck Boom contrató un equipo especial. Para que manejen sus redes sociales. Y él únicamente se dedique a la creación, a la animación de cada episodio. Quizá probablemente también haya contratado a alguien que le ayude. Porque al parecer ya se dio cuenta que están bajando demasiado las visitas. Debido a que tarda muchísimo cada episodio en salir. Y claro esto debía de hacerlo desde hace demasiado tiempo. Porque obviamente todos estamos muy pendientes de cada episodio. Y nos gustaría que saliese con mayor frecuencia. Pero bueno The Fuck Boom ya también mencionó que estaba trabajando en nuevos personajes. En nuevos escenarios para traérnoslo a la serie. Por lo que haciendo una pequeña especulación de cuándo podría salir este episodio. Recuerden que cada 3 días después de la salida de los spoilers sale el nuevo episodio. El día de ayer primero de julio tuvimos los 3 primeros spoilers. Y si no llegan a salir más spoilers el día de hoy o mañana. Es muy probable que el episodio 76 salga este día jueves 4 de julio. O bien podría salir durante este fin de semana el viernes 5, sábado 6. O bien el domingo 7 y ya muy lejanamente podríamos tener el episodio el próximo lunes 8 de julio. Cabe recalcar que únicamente estas son especulaciones mías. Recordemos que The Fuck Boom tiene la última palabra. Se puede atrasar el episodio. Pero al parecer esto no va a suceder. Porque he estado viendo su actividad en Discord. Y hermanos desde muy temprano he estado chambeando The Fuck Boom. Ha estado animando este nuevo episodio. Así que quiero que en este momento revientes el botón de likes ahora mismo. Si ya quieres ver este nuevo episodio 76. Es muy probable hermanos que al ratito o bien el día de mañana tengamos otros 3 spoilers. Porque últimamente nos había estado publicando bastantes spoilers. Ya tenemos los primeros 3. Pero ojalá que el día de mañana o bien más al rato tengamos nuevos spoilers. Que nos den un vistazo de lo que va a suceder en este nuevo episodio. Que sin duda alguna promete demasiado. Y por supuesto hermanos ya para finalizar con este video. Quiero mostrarles un fan made bastante increíble que me gustó. Que ha sido creado por el youtuber llamado SpiralYT. Que su canal estará en la descripción. Y el video original también para que vayan a apoyarlo. Este es un fan made de lo que podría pasar en el episodio 76 parte 1. No sabemos si en realidad va a salir el G-Man. Pero es muy probable hermanos que en alguna de las partes de este nuevo episodio. Tengamos la salida del G-Man. O bien saber que pasó con él y con el titán cámara. Que sin duda alguna son dos preguntas y dos enigmas. Que todo el mundo nos estamos haciendo. Así que vamos a ver este fan made. El fan made comienza con esta leyenda de Skibit y Toilet. By the Food Boom Fan Animation SpiralYT. Quiero hacer una pequeña pausa aquí hermanos. Me he dado cuenta que en todos los fan made ya está esta leyenda de Skibit y Toilet by the Food Boom. Porque al parecer da Food Boom en su canal de Discord publicó una leyenda así como de. Oigan a ver los que van a ser fan made favor de poner que la serie original es mía. Porque si no voy a estar tumbando videos. Recordemos que da Food Boom actualmente su equipo de trabajo está tumbando bastantes videos. Acerca de fan made o cosas parecidas. Por eso es que en cada fan made aparece esto. Pero ahora si vamos a verlo. Como podemos apreciar estamos en la perspectiva de un cameraman. Y en ese momento hay demasiadas llamas. Y llega nada más y nada menos que Cabra Woman sin su brazo. Ok al parecer es la continuación del episodio 74. Volteamos a ver rápidamente y vemos una luz roja. ¿Quién es? Oh es el titán. Es el titán bocina con el titán televisión. Que al parecer es después del episodio 74 que se llevó a este chaval para que no muriese. Vemos que el titán televisión está demasiado triste y trajo a este personaje para salvarlo. En ese momento volteamos a ver. Y por supuesto aparece uno de los astro toilet que vimos que es demasiado poderoso. Comienza a encender todos sus cañones. Y no le van a disparar a estos brothers. Así que en ese momento tiene una cara bastante molesta este titán. Se le cuelga el titán bocina en la parte de atrás. Le disparan y no. No hermanos. No 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 al parecer ha muerto este personaje. Le ha disparado con una gran potencia. Así que este personaje recibe bastantes daños. Y en ese momento ¿Quién llega? Oh llega el J-Man Toilet en su versión de titán mejorada. Y destruye a este astro toilet salvando así a los titanes. Queda completamente en llamas. Vean esto es una locura. Guarda sus cañones y se acerca con estos personajes para ver si está bien. Le dice ¿Qué onda brother me has salvado? Vean la televisión de este personaje ha sido completamente destruida. Así que vamos a ver. Aquí es cuando hacen esta alianza y desaparece este titán televisión. Hermanos la verdad me ha gustado demasiado este fan made a pesar de que es muy cortito. Pero al parecer todos estamos especulando que en el siguiente episodio podamos tener. ¿Cómo es que se van a unir? ¿O cómo es que tendremos esta alianza del J-Man Toilet con los titanes? Es muy probable que en la parte 1 o parte 2 o si llega a haber una parte 3. Podamos ver como el titán televisión intercepta a este J-Man Toilet y puedan dialogar. Y en ese momento llegar a un tipo de acuerdo para poder luchar ambos contra los astro toilet. Que sin duda alguna dan demasiado miedo. Pero hermanos ¿Qué opinas de este fan made? ¿Cuánto le das del 1 al 10? Yo honestamente le doy un 10. Me ha gustado demasiado. Así que coméntame aquí abajito. Estén muy atentos hermanos porque ya es muy probable que salga el episodio 76 en estos días. Y por supuesto nos revelará muchísimos secretos interesantes que no te puedes perder. Gracias por ver el video hasta el final. Y recuerda que Diario tendrá nuevo video sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Skibit y Toilet. Por lo que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas este increíble contenido. Si te gustó el video no olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de YouTube eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye. ¡Suscríbete al canal!